La Central Deportiva Continuamos en la aire de Cadena 3 Estamos en el 101.7 del dial En estas charlas de cuarentena Con un montón de entrevistados De gente amiga que realmente nos va Dando la posibilidad De charlar De contar experiencias, vivencias Llegamos al mundo del tenis El hombre que armó el equipo en 2016 Para ganar la Copa Davis La ensaladera de plata Tan esquiva para nuestro país Y en una serie realmente estupenda De visitantes en Zagreb Antec, Croacia Justamente su apellido Es de origen croata Lo tenemos en línea a Daniel Orzanic El técnico del equipo argentino campeón En aquel año ¿Cómo le va Daniel? Nicolás May, Matías Arrieta Emiliano Barria por Cadena 3 Se los saludamos, ¿cómo le va? ¿Cómo andan muchachos? Buenas tardes Muchísimas gracias por atendernos ¿Todo bien usted? Bien, por suerte Es bien limitado como todos En las actividades Pero por suerte Bien de salud Mi familia también Así que esperanzados En que esto en algún momento termine ¿Usted ya está ejerciendo El trabajo de periodista? ¿Se ha metido? ¿Cómo viene con ese tema? Yo estoy trabajando Como comentarista en ESPN ¿Ya está? Sí, hace más de un año y medio Pero bueno, no soy periodista No estudié para periodista Sino que yo trabajo Normalmente comento los partidos Con un periodista al lado Y yo hago la parte del análisis Del juego y los comentarios O sea, lo más interesante básicamente Porque nosotros los periodistas Podemos decir una cosa Pero el que jugó O ha dirigido un equipo Sabe totalmente Y tiene otra mirada Todo, todo es interesante El tema de la información La data Todo está bueno Es divertido el trabajo Me gusta Seguramente lo ha hablado Un montón de veces Aprovechamos ahora Que lo tenemos con nosotros Digo, haber sido capitán De aquel equipo Que no partía como candidato Me parece que hay que ser sincero Por lo menos es lo que uno decía Y no hablo solamente De la final con gracia Porque cuando llegas a la final Es porque lo mereces Pero cuando el año empezaba a transitar ¿Se imaginaba allá En noviembre levantando Y como visitante La ensaladera de plata? Mira, como pensarlo Antes de cada proyecto Soñás, ¿no? Cerrás los ojos Y te transportás Y decís, bueno Podría pasar tal o cual cosa Qué lindo sería Pero siempre me metí en la cabeza Que podía trabajar Sobre lo que yo controlara Después, si los resultados deportivos Llegaban mucho mejor Pero el foco siempre estuvo puesto En la parte del armado De ese grupo De cómo tratarse Dentro del equipo Cómo respetarse uno al otro Y eso estaba convencido De que si se le conseguía Íbamos a tener Chances de competir mejor Competir contra cualquiera Y así fue Qué importante lo que usted Cuenta, Daniel Porque digo Tenis siempre hubo Calidad argentina Siempre tuvo Y lamentablemente Cuando perdimos finales Entró un poquito La mala suerte Pero siempre se habló De fisuras De rupturas De que el plantel No tenía paz interior Y que por eso Se fracasaba En el último momento Y usted nos está contando Que dijo Pero hizo el armado Del equipo Y un poquitito Que la convivencia Sea óptima Sí, a ver Se han perdido finales Porque en frente Se han tenido Rivales Muy pero muy buenos También se han perdido De visitantes Contra por ejemplo Estados Unidos Rusia España Es decir Tampoco es que Uy bueno Porque se perdieron Las finales Es porque se había hecho Se habían hecho Las cosas mal Sí es verdad Que al ser Tú tan parejo O si vos vas a jugar Una final En la cual No sos favorito Si no hay grietas Si está todo Encaminado Está todo alineado Yo creo que Desde la imagen Hasta lo que El jugador siente Es mucho más compacta ¿Viste? Es como que es más fácil Estar convencido En lo que haces Totalmente Sí, porque incluso ¿Qué tal Daniel? Matías Arrieta Te saluda Hola Matías Porque incluso Hasta tenemos ejemplos En el fútbol Del Boca Ganador de todo En el que después Te enterás Con el tiempo De que Palermo Y Riquelme No se podían ni ver Y dentro del campo De juego Se disimulaba Se disimulaba bastante Claro está Es un deporte colectivo Y no uno individual Como el tenis ¿No? Sí, está bien Pero yo creo Que en todo equipo Vos te llevas mejor Con alguno Que con otro Ha sucedido Como el ejemplo Que vos das Que realmente Quizás no se llevaban bien Entre dos referentes Del grupo Pero el tema Poner lo importante Por sobre cualquier Diferencia individual Que en un equipo Es todo un objetivo Grupal Un propósito Que más allá De los nombres Que haya Si sos inteligente Entendés que Lo mejor Es ganar O dar una buena imagen Y después Cada uno Se llevará El crédito La gloria Para el lado Que pueda Yo siempre Sostengo Y creo que No hay que escaparle A que cada Deportista O cada persona Que forma parte De un equipo Tiene objetivos Individuales Y está bien Está perfecto El tema Es no sobreponerlos Por sobre El objetivo Grupal Teniendo en cuenta Tus palabras Pasó el Chapuno Sioni Entre otros Deportistas Por estos micrófonos Y dijo Algo parecido Dijo El logro más grande De la generación dorada Fue manejar nuestros egos Que cada uno Estuvo dispuesto A manejar su ego En pos Del beneficio Del equipo Y malo le fue Es que El ego En el deportista O en cualquier persona Es como que Socialmente Está mal visto Y el hecho De creer en uno De tenerse confianza Está bueno El tema Es como lo manejas Si vos Quieres Resaltar tu ego Por sobre Lo que es Un objetivo De equipo Y bueno Ahí la estás Fifiando Ahora Entrar a la cancha Y creer en vos Y apoyarte en tus compañeros O alentar al que le tocó Jugar en el lugar tuyo Y si podés lograr eso Bueno Es lo ideal Y lo consiguieron Y de sobremanera Contra todos los pronósticos Quizás ¿No? Sí Sí Bueno El trabajo Estaba ahí El trabajo Estaba puesto O el sueño Te diría Yo tenía el sueño De ver a un grupo De profesionales Junto a sus equipos De trabajo Dirigentes Cuerpo técnico Todos Todos Respetándose Uno al otro Y aceptando El lugar Que a cada uno Le correspondía ¿No? Yo le doy importancia A cada integrante De un equipo Y entiendo Que cada uno Tiene responsabilidades Diferentes Pero Pero no se puede Ni cargar A tu mejor jugador De demasiada responsabilidad Ni tampoco Tratar o manejar A parte del cuerpo Técnico Como si no tuviera valor ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Emiliano Guardia Te saluda Hola Emiliano ¿Qué tenía ese equipo? ¿Cómo hicieron Para que se pueda Manejar todo eso? Y yo imagino Que se tiene que haber Sentido una presión Importante ¿No? Porque era Una obsesión Para los argentinos Casi la Copa Davis Para todos nosotros Me imagino Para ustedes Dentro de ese mundo Sí A ver Los jugadores Antes que nadie Más que algunos También habían vivido Varias de esas finales Caso del Potro Que era la tercera final Que jugaba De la quinta Que jugó Argentina En su historia Él había sido partícipe De las dos De los anteriores Y estaba Estaba jugando La tercera Entonces No había podido Ganar ningún partido En ninguna de las dos Finales anteriores Sí Claro que había presión Y sabés Que hay mucha gente Que está pensando En la historia Y la expectativa Es alta Pero todo eso Buscás Que quede Puertas afuera Puertas adentro Nosotros buscábamos Ocuparnos De lo que era La preparación De que cada uno Esté contenido De la mejor manera Que haya respeto Entre todos Y después Hablar O decir Que esa final Había que ganar A mí me parecía Una pavada Porque era obvio Que los jugadores Y nosotros La queríamos ganar Gran parte Del trabajo Estuvo puesto Justamente En minimizar Toda esa expectativa Y toda esa presión Que voy a decir Y pensando Daniel Justamente En aquel armado Del equipo En realidad Del Bonis Del Potro Pela Y Leo Maier Ese era el equipo Que usted quería armar Se vio condicionado Por algo En algún momento Era lo mejor Que tenía a mano Era el mejor equipo Que por ahí Argentina Podía presentar La Croacia Sí Sí Ya ese mismo equipo Había Conseguido Un triunfo histórico Frente a Gran Bretaña De visitante Y eso También Nos había dado Mucho convencimiento De que sí Cada uno de ellos Llegaba de buena manera Podía llegar A ser el equipo Ideal Ahora Después nosotros Siempre hemos mantenido El espacio abierto Para que quizás Algún jugador De los que no había Participado Tuviese un par De resultados Muy buenos Y llegara En un mejor momento Que los que habían Jugado la serie anterior Eso siempre Lo hemos mantenido Abierto Y buscamos esperar Lo máximo posible Antes de confirmar Los equipos Antes De cara De cara A la serie Y Yo siempre Tomé Que los cuatro Que habíamos elegido Eran los mejores Cuatro Que podían estar Por cualquier Motivo Cualquier factor Los cuatro Que iban Los cuatro Que elegíamos Eran los mejores Que teníamos Y eso Eso hacía Que no mirásemos Para atrás Y uy Qué lástima Que no vino este O qué pena Que este todavía Está lesionado Siempre Fuimos muy convencidos Con los jugadores Con los jugadores Que tenían A poner Todo lo que él Tenía Estando En una situación Tan complicada Bueno Mostró Toda su Su valentía ¿No? Su deseo Porque era Hasta ese momento El único partido Que levantó Estando dos Hechos a cero Ahora En cuanto a la gente Te digo La tribuna La hinchada argentina De inicio A fin Más allá De que Juan Martín Estuviese perdiendo Estaban a pleno Estaban Estaban alentando A cada momento Obviamente Cuando Juan Empieza A levantar El entusiasmo Crece aún más Y parecían Que los Cuatro mil argentinos Que había Eran más Que los Que los once mil Croatas Que estaban ahí Pero Pero siempre Alentaron mucho Daniel Aprovecho para preguntarte Justamente Delpo ¿Dónde crees Que habría llegado Sin tantas lesiones? Y aprovecho Para preguntarte Por el mejor De la actualidad De los nuestros Por el Peque Si coincidís Con el análisis De Nadal De que El Peque Podría estar Un poco más arriba De no ser Por su Su físico Digamos Su estatura Que él le juega En contra Contra sacadores Digamos Le juega en contra Básicamente Para Susaki Y tener más puntos Ganados A través De esa herramienta Mira En cuanto a Juan Martín Que dentro De los cracks Es quien menos Continuidad Ha podido lograr A través de los años Creo que hubiese Hubiese Tocado el número Uno En algún momento Creo que Tiene Tiene con qué Y respecto Al Peque Bueno Cada uno Tiene sus Virtudes Y sus Limitaciones El Peque También Dada su Baja Estatura Es de los jugadores Que mejor Resuelve Todo lo que sean Pelotas bajas Pelotas cortas Después Si es verdad Hoy por hoy El saque Es un arma Fundamental Pero Pero el Peque Ha sabido Reinventarse Ha sabido Adaptarse A cualquier inconveniente Del circuito Le encanta Lo que hace Le gusta Entrenarse Y tiene Tiene cosas Que otros Jugadores Que son mucho Más altos No tienen Entonces Cada uno Se agarra De sus Armas Intenta Esconder lo máximo Posible Sus Limitaciones Pero bueno Creo que El jugo Que le está Sacando El Peque A su Carrera Es tremendo Incluso Viéndolo Desde la otra Perspectiva Hasta que Propones Vos El saque A lo mejor Disimula A otros Jugadores Que son malos O que no son Tan dotados Técnicamente Y el saque Lo salva De quedar Más expuestos Si Hay algunos Que descansan Mucho En la cantidad De puntos Que ganan Con ese golpe Y quizás No desarrollan Un juego Lo suficientemente Consistente Desde el fondo De la cancha También Y después tenés A los mejores Del mundo Que sacan Muy bien Y también Desarrollan Ese juego Y de los mejores Del mundo ¿Con quién te quedás? A lo largo De lo que has visto Obviamente Hoy está El Big Three Hoy tiene Para tirar Manteca al techo Hoy tenés Para elegir De todas las variantes Pero no sé Si a lo mejor A vos te llenaron Los ojos otros Antes Sampras Hagas Y Bjorn No sé Mira A mí A lo largo De la historia O de lo que yo pude ver Si ha habido Un montón de jugadores Que ponés Pones videos De ellos Y también te das cuenta Lo increíble Que eran Lo bien que jugaban No sé Un Edver Un Becker Un Sampras Agassi Pero Lo que a mí Me parecería Menos difícil O más sencillo Enseñarle a un chico Jugar Como Djokovic Que como Nadal O como Federer Me parece Como un poco Menos complicado De imitar O me parece Más Más terrenal Por decirlo De alguna manera Federer Es como que Tiene una técnica Tan depurada Unos movimientos Tan perfectos Que decís Wow Que complicado Desarrollar A un chico De esta manera Y un Nadal Que tiene Una A ver Que es hiperquinético Que tiene Energía Para jugar 20 horas por día Tampoco Es muy complicado Desarrollar eso O encontrar eso En cambio Djokovic Lo veo Más normal Con un gran timing Una cabeza única Todo lo que quieras Pero Me parece Más Más imitable Por decirlo De alguna manera Y gran estratega Para ir Armando los puntos Todos Todos estos jugadores Tienen un gran concepto De juego Tienen Creo que Se diferencian También Porque son más precisos Que la gran mayoría A mí me tocó Estar presente En muchísimos Torneos Y entrenamientos Del Potro Y te das cuenta Que la precisión Que tiene Es superior Al resto Y lo mismo Sucede con Djokovic Con los grandes De la historia ¿Cuál es el estereotipo Si tenés que juntar Un poquito de Nadal Un poquito de Federer Un poquito de Djokovic Otro poquito de Murra Y otro poquito Del Potro Para armarte Viste como hacen Los juegos en la compu Tenés que elegir a ver El saque de quién La volea de quién Al revés de quién El físico de quién ¿Podés armar un poquitito Al deportista O al tenista De este tiempo De estos últimos 15 años? Sí, sí No es fácil Pero Ya tirás uno De esos nombres Ya está bien Pero A ver Saque me quedaría Con el de Federer Es muy complicado leerlo Es muy natural La derecha Me quedaría Con la de Juan Martín El revés Entre Murra Y Djokovic Realmente Es muy complicado Este Después La mentalidad La de Nadal Más allá de que son Todos unas bestias Nadal Creo que es El mejor De todos Y A ver Boleas Boleas Me quedo Con la de Con la de Federer Me gusta mucho La del Potro También Pero Creo que Boleas mejor Que Djokovic Que Nadal Y después No sé Qué faltaría De evolución Djokovic O Murray También Y nada Son A nivel conceptual Es uno mejor Que otro En todos los aspectos Uno mejor Que otro Después va Va en gustos Daniel ¿Cómo ves el panorama Para lo que resta del año? ¿Habrá chances De que haya tenis profesional? Se están buscando Muchas variantes Para hacer de alguna U otra manera Los torneos Pero van pasando Las semanas Van pasando los meses Y no se realiza ninguno De los importantes ¿No? La ATP Por lo menos Que está en contacto Con la ITF También Y la WTA Han anunciado Que el 15 de junio Van a definir Si hay calendario Este año O no Ahora Si te lo digo Desde el deseo Ojalá que Ojalá que sí Que se juegue Que se reinicie Y mi cabeza Me dice más que no Que hasta que no Salga la vacuna Hasta que no se pueda Controlar toda esta pandemia Me parece algo peligroso Cualquier tipo de De evento Sea deportivo Sea congreso Ferias O lo que sea ¿No? Entonces Ojalá que sí Ojalá que Que esto se vaya resolviendo De a poco Y que Las medidas de seguridad Permitan que Que volvamos A la mayor Normalidad posible Daniel Supongamos que En algunos meses Regresa la competencia Es muy difícil Imaginarse Que encontremos Rápidamente El nivel La calidad Que veíamos Antes de todo esto Sí Cuando se vuelva A competir Va a haber Una diferencia Importante En cuanto a A preparación Y Y eso puede Puede derivar En En diferentes niveles De juego Pero también En muchas lesiones ¿Hubo algún parate Como este Tan largo así En la competencia Oficial? No, no Jamás A ver En el mundo Creo que no hubo Nunca un parate Tan grande Lo que pasa Es que algunos jugadores De manera individual Se han visto Forzados a parar Por lesiones Claro Pero que Que todos Tengan que parar Al mismo tiempo Que ninguno Pueda competir No, obviamente No sucedió nunca Daniel En tu cabeza ¿Está la chance Siendo joven Todavía la posibilidad De volver a ser El capitán del equipo Argentino? Vos sabés que En cada En cada trabajo En cada etapa Que me tocó vivir No Nunca Añoré O quise volver A algo A algo que hice antes Siempre Le puse mucho entusiasmo Y sentí que Que todo Lo tenía que poner En la actividad Presente Y hoy por hoy Deseo ser El El mejor comentarista Que yo pueda ser Y estoy muy contento En ESPN Y no No soy De ponerme A pensar Uy Querría volver A entrenar A un jugador O querría volver A ser capitano A trabajar Con los menores En la asociación Argentina de tenis No No soy De ponerme A pensar Así Así que Hoy por hoy A seguir aprendiendo Como comentarista Además en la historia Ya quedaste Así que La barra La levantaste mucho No tenés que demostrar nada Pobre Gaudi Y el resto De los muchachos Con lo que hiciste Sí Pero a ver El El Haber salido campeón No es que era El motivo No era El objetivo Porque si no Hubiese Dejado de ser Capitán Después del 2016 Lo mío Pasaba más Por otro lado Por un Porque Desde esa función Yo tenía La oportunidad De transmitir Hacia todos los chicos Solo al equipo De Copa Hacia todos los chicos Los padres Los entrenadores Una manera De trabajar Una manera De pensar Y eso Independientemente De los resultados Si no Si no hubiese parado En ese momento No era No era el fin Y te sorprende Gaudio Capitán De Copa Davis Porque si hay alguien Que no imaginábamos Digamos Los que no somos Especialistas En la materia En el deporte Pero hay alguien Que desde adentro Del campo de juego No daba imagen De poder Estar sentado Tranquilo Sereno En un banco En un partido Copa Davis Es Gastón Gaudio Y bueno Cada uno tiene Sus personalidades Sus maneras de ser Gaudio iba A ser Era el capitán Propuesto Antes de que fuera yo Después un tema Dirigencial Hizo que Que me pusieran A mí En lugar de él Y bueno Ahora con la nueva Dirigencia Tal vez Tal vez sintió Que había Alguna cuenta pendiente Ahí O no sé En cuanto a Su capitania No quiero opinar Porque no estoy ahí Entonces Como a mí no me gusta Que opinen Tirados en un En un sillón De algo que uno No sabe No quiero opinar Y Siendo ellos Por ahí Parte de la última Gran generación De tenistas Que agarramos Cualquier Es el ámbito Aparecía un Cori Un Albandean Un Gaudio Un Caleri Un Puerta Esquilar Cañas Chela Era impresionante La cantidad De tenistas Que la Argentina Tenía Hoy cuesta Después de ese Tiempo Que no fue hace Mucho 15 10 años Cuesta por ahí Llegar a A semejante nivel También de Muchachos que tengan Que participar Y tener por allí Esa presión De seguir siendo De elite O top Esa Esa camada Es irrepetible Si no se podría Creo que sería Un error Trabajar Para que eso Se repita Si hay que Trabajar Día a día Para tener Siempre Referentes Del tenis Y que Mujeres Y varones Puedan insertarse En el circuito Profesional Pero Esa camada Fue única Por lo que dicen Ustedes Por la cantidad De jugadores Por la diferencia De estilo Las diferencias De personalidad Había para todos Los gustos Entonces Eso Quien lo disfrutó En su momento Bienvenido sea Y el que no Se la perdió Pero Eso no Llegó tarde Tal cual El tema Es que Esa Esa camada También Se desarrolló De chicos Con el uno a uno La situación Económica Del país Era mucho más estable Lo mismo pasó Con el básquet Con el volei Entonces No es lo mismo Ahora Con la situación Dejemos la pandemia De lado Con la situación Económica Del país Es mucho Más complicado Desarrollar A un deportista En cualquier ámbito Porque Sobre todo Cuando vos Tenés que viajar Y el circuito Es internacional Más que nada Los costos Son altísimos Y bueno Son menos Los chicos Que pueden Bancar eso Y eso Al ser menos Las probabilidades De tener Buenos representantes También disminuyen Y Daniel Vos vislumbrás Olfateás Que nos estamos Perdiendo talentos Por esa situación Digamos De problema económico Hay un sustento De talentos Digamos Que lamentablemente No va a poder surgir Por esto Nos ha pasado Siempre Económicamente Siempre Arriba y abajo Más abajo Que arriba Con el dólar Inalcanzable Con el dólar Bastante bajo Esas fluctuaciones Siempre Han generado Que más Que chicos Que quizás Que no tenían Tantas posibilidades Se pudieron Desarrollar mejor Y también En momentos difíciles Que pibes Que tienen Mucho más talento Quizás No puedan sostener Lo que significa La carrera De tenista Y se han quedado No digo Que sea Únicamente eso Pero La situación Económica Influye Directamente En la mayor O una menor Cantidad De jugadores Voy cerrando De mi parte Y le dejo espacio A mis compañeros Si te quieren Hacer alguna más Así como Esa camada Es irrepetible De la que hablamos Recién También hay un lugar Así como Bahía Blanca Es para el básquet Tandil Tandil Para el tenis Y ha habido Toda una revolución En los últimos días Con las declaraciones De Pérez Roldán Te sorprendió O no te sorprendió Era una historia Que se sabía Y que era un tabú O que era un secreto A voces ¿Cómo te cayó A vos Todo lo que se ha generado En torno a esto? Lo que dijo él Lo que dijo después Zabaleta La gran mayoría De los de mi edad O mayores Un poco menores Han escuchado En algún momento Lo que se hizo público De parte de Guillermo Creo que Ha sido un gran alivio Me siento Me pone contento Que se lo haya podido Sacar de encima O por lo menos Exteriorizarlo No creo que se lo saque Nunca de encima Lo que vivió Con su padre Pero el hecho De que lo haga público Me parece que le ha quitado Parte de esa carga De encima Me pone Me pone bien Que lo haya podido hacer Me pone Me da tristeza Que haya casos Como ese Porque Este es un caso De un jugador Que llegó a ser exitoso Pero la gran mayoría De chicos O nenas Que han pasado Por casos Como este No han llegado a nada Entonces Acá lo que interesa Más que nada Es la persona Y si la persona Ha sufrido un daño Importante Tiene un registro De violencia física Cuando era Cuando era chico Y demás Pucha No se lo deseo a nadie Y como formadores Hay que informarles mucho A los padres Y hay que Buscar De buena manera También exponer Esa situación Para que ocurra La menor cantidad De veces Es posible Y difícil Y difícil Desde afuera Poder meterse Opinar Cuando el Quien lleva adelante Esa acción repudiable Es el padre Del chico Digamos En este caso Padre Entrenador Frente del club Normalmente Claro Normalmente Son personalidades Muy fuertes Por parte Del padre Y la familia En sí Es como bastante Sumisa Como que se hace Lo que el padre Dice Y los demás Se callan Y obedecen Si no No podría suceder Eso Si es una familia En la cual Existe el diálogo Existe La libertad de opinión El escuchar Al otro integrante De la familia Todo es muy complicado Que suceda algo así Sí, sí, sí Se habló hasta que Le gastó el dinero Sí, sí, sí Aparte hablamos Un muchacho consagrado Esa parte A ver Esa parte Es increíble Increíble Te imaginas Que para un tipo Tan exitoso Y que no haya tocado No sé Un peso De lo que ganó De lo que generó No, no, no No tiene explicación Pero, ¿sabes qué? La parte económica En todo esto Para mí Termina siendo La menor Y la menos importante Claro, claro, claro Pero te demuestra El grado De insensatez De este tipo No, no, no Una locura Una locura Sí, aparte por eso Un tipo consagrado Puesto número 13 Del mundo En 1988 Y con la situación Que también el mismo Guillermo Pérez Soldán marcó Que van a surgir Muchas cosas Que va a sorprender A la gente Esto ya fue El factor sorpresa Pero, ¿qué más puede llegar A ver, Daniel? ¿Vos te imaginás? Yo no creo Que Guillermo Quiera seguir Hablando Y quiera seguir Dando Pormenores De lo sucedido Yo creo que ya Eso sería Entrar En algo más macabro ¿No? Sería En desnudar Intimidad Ya más intimidad Ya creo que La noticia está Él se sacó El hecho de hacerlo público Ya está Recorrió todo El mundo tenístico No, no No lo veo A Guillermo Ahondando Y dando detalles Sobre Sobre episodios Puntuales Pues ojalá Realmente Que sirva Y que Que dé el ejemplo De lo que no tiene que ser Es en Es algo muy íntimo De familia Y que por supuesto Tanto a Guillermo Como a su hermana Les dolía mucho Y que muchas veces Se señala Del fútbol infantil Y que evidentemente No solamente corresponde A un deporte Sino que De este tipo de experiencias Me imagino En todas las disciplinas Responde Responde a A la mejor manera Que el padre Siente Que su hijo Va a actuar O que va a optimizar El rendimiento De su hijo Lo que pasa Que hay maneras Que son Injustificables Son totalmente Censurables Como esa La violencia física Pero los padres Yo sostengo Que queremos siempre Lo mejor Para nuestros hijos Ahora Hay uno Hay que ver Qué experiencia Tuvo Raúl Pérez Roldán En este caso Cuando es Con sus padres No lo sabés Quizás Quizás Él fue bastante Flojo con Guillermo Comparado a lo que Él recibió De sus padres ¿Cómo lo sabés? Totalmente Cada uno creo Que educa a sus hijos También basado Mucho en la experiencia Que tuvo como hijo Esta noticia Como también La debil Desde hace un par de semanas Con su enfermedad Que también Bueno hay gente Que está muy enojada Porque trascendió Y no era la idea Son dos golpes fuertes Para el mundo del tenis Porque son Además de dos muy buenos tenistas Muy buenas personas Sí Pero lo de Vilas A ver No veo No entiendo bien El motivo De que estén enojados Porque haya trascendido Bueno Le toca estar enfermo Y no veo La debilidad O no veo El problema En que se sepa Que una persona Está enferma ¿Qué hizo mal Vilas para A ver ¿Qué culpa tiene Estar enfermo? Ninguna Bueno Le toca Convivir con esta enfermedad A él y a su familia No veo No entiendo tanto El drama De que se haya Que la gente Se haya enterado De que él está enfermo Esa parte no la entiendo Sí Es una figura Es una figura Siempre sería noticia Pero que la figura La figura No se puede enfermar Claro Claro Como es una figura Sabido que se iba Que podía pasar Y que se iba a conocer El tema Totalmente Yo quería consultarte Daniel Por Juan Martín del Potro No sé Qué relación Tenés Todavía si es que Tenés alguna relación Si estás en contacto Para preguntarte Cómo toma Un jugador Como del Potro La cantidad De lesiones Y la gravedad De las lesiones Que ha tenido Cómo continúa Digo ahora Anunció De hecho hace poco Que finaliza el vínculo Con su entrenador Con Sebastián Prieto Sí Mirá Juan Martín Como hablábamos antes Si no hubiese tenido Tantos problemas físicos En algún momento Hubiese tocado El número uno Es el jugador Sin ser número uno Que más veces Les ganó A los que estuvieron Arriba de todo El tema De su contextura física Si bien Tiene ciertas ventajas Así como hablamos Que Schwarzman Es muy bajo Claro Te perjudican Otras cosas Juan Martín También ha sufrido Mucho debido A su altura A lo largo De sus palancas Y demás Entonces Vos decís Bueno Y qué era mejor Qué era peor Qué sé yo Cada uno viene Cómo viene Pero sí Ha tenido que lidiar Con demasiadas lesiones Y es una pena Porque Lesionarse Evaluar Si te tenés que operar La rehabilitación Todo ese tiempo afuera Sabiendo Lo bueno que es todo Si lo que estás perdiendo De jugar Y de ganar Es durísimo Y Juan Ha tenido que pasar Por esto Reiteradas veces Claro Evaluar No solamente Cómo volver Sino Si vuelve Definitivamente Porque más de una vez Habrá pensado Incluso en retirarse Es una pregunta Que se ha hecho Él mismo Y nos hemos hecho Todos Por lo menos Tres, cuatro veces Entonces Uno dice Bueno Esta pandemia Y esto Para alguien Que está lesionado Y mal no le viene Porque están todos parados No está parado Él solo Están todos parados Es como la carrera de autos Con la bandera amarilla Están uno atrás de otro Pero bueno Ojalá Ojalá que pueda volver Porque Creo que es deseo de todos Que se pueda retirar Diciendo un día Listo No quiero jugar más O no cumplí mis objetivos Gracias por todo Y no que sea por una lesión Eso es lo que Lo que le deseamos todos Ahora Ojalá Ojalá que vuelva una vez más Además lesionarte ahora Es como Lo llevo otra vez Al pleno del fútbol Perdón la comparación Pero es como que Es jugador Qué sé yo Del Sevilla Del Getafe Qué sé yo Y que Cada vez que tenés que enfrentar Al Real Madrid O al Barcelona O al Atlético de Madrid Te lesionás Y es como que Yo imagino que Juan además Debe añorar Enfrentar Cada fin de semana A Djokovic A Nadal Y a Feder Que dicho sea de paso Además creo que Las mejores versiones De Delpo Son cuando juegan contra Juegan contra los Los de arriba Y porque se sabe Tan bueno como ellos Claro Tal cual El tema El tema es que En esta vuelta Si es que existe La va a tener Mucho más complicada Que la última vez Que volvió Porque Antes Fede Estaba Estaba inactivo Estaba lesionado Nishikori también Babrinka también Hoy Ponele que termina la pandemia Y ahí están listos Para volver a jugar Los tres primeros De arriba Están en buena forma Más allá de que Feder Se esté recuperando De una cirugía Y después tenés Por lo menos Cinco jugadores jóvenes Que ya están instalados Ahí arriba Y que le costaría muchísimo También superarlos A ellos No es el mismo momento Que cuando volvió La última vez Cuando un team Esvere Mérida Estaban más verdes Exactamente Sí, sí, sí Lo último ¿Te faltó un título Como singlista? ¿Cómo? ¿Te faltó un título Como singlista En tu carrera de tenista? Yo gané Algunos challenges A nivel ATP Lo mejor que hice Fueron cuartos de final Un par de veces Pero Qué sé yo Es difícil decir Me faltó esto Me faltó lo otro Yo estoy agradecido Por haber podido Dedicarme al deporte Profesional De poder Haber vivido Del tenis Y todavía hacerlo De cierta manera Entonces Cuando veo a los chicos Queriendo jugar A nivel profesional Veo lo duro que es Bueno Yo lo conseguí Qué sé yo Yo soy más un agradecido Que No me pongo a pensar Qué me faltó Sí, haría un par De cosas diferentes Sí No sé qué tanto Hubiese cambiado Yo siempre hice Lo mejor que tuve a mano Daniel Te súper agradecemos El tiempo La verdad Un gusto Charlar con vos Te deseamos lo mejor También ahora En esta experiencia Cuando se recupere La normalidad de la vida Allí te vamos a seguir Por supuesto En ESPN Y Feliz cumpleaños Anticipado El 11 de junio Acá marca 52 años Bueno Les agradezco Les agradezco mucho La nota Y que anden muy bien Ustedes también Un fuerte abrazo Muy amable Gracias Dale Chau Muchas gracias Daniel Orzanic El entrenador Del equipo argentino Campeón de Copa Davis En 2016 El único título argentino En este deporte Con un equipo Que era Delbonis Leo Maier Pela Pela Y Del Potro La Central Deportiva